Y seguimos hablando de Liga Águila porque mañana Atlético Bucaramanga visitará a millonarios en cumplimiento de la tercera fecha. La escuadra Leoparda busca recuperar el camino perdido en las dos primeras fechas de la Liga Águila, donde cayó ante Deportivo Cali y Atlético Nacional. Ahora en la altura de Bogotá busca conseguir los tres puntos. Se sabe que allá por la altura hay que tener un poco más de orden, un poco más de inteligencia para poder correr el campo. Y bueno, allá sí obviamente tenemos que tener más contundencia porque pienso que van a haber obviamente pocas llegadas por el tema de la altura. Corregir los errores en la zona defensiva y afinar la precisión a la hora de definir son las principales novedades que tendrá la escuadra santandereana ante el equipo de Jorge Luis Pinto. Sabemos el cuerpo técnico que tiene, los jugadores que están en el once titular y que están en casa. Pero como te digo, nosotros seguimos fiel a nuestra idea, estamos haciendo buenos partidos, mucha intensidad le estamos poniendo, solo nos falta meterla y ya. Un equipo complicado también que juega bien al fútbol en la altura, pero igual debemos que estar muy tranquilos. Sabemos del equipo que tenemos y que tenemos con qué sacar esto adelante. Millonarios y Bucaramanga perdieron en la segunda fecha y la necesidad de sumar de a tres puntos es importante para Embajadores y Leopardos.